Sí, muy buenas noches a todos y a todas. Y bienvenidos un año más a la Gala del Deporte. Una gala que llega ya a su cuarta edición y que como en las tres anteriores ha sido organizada desde la Concejalía de Deporte de Quintana de la Serena con Joaquín Cáceres al frente de ella. El objetivo de este tipo de eventos a nivel local es otro que premiar y a la vez agradecer tanto a clubes, asociaciones, así como a deportistas a nivel individual que apuesten por los retos y que se marque como objetivo llevar el nombre de su municipio a lo más alto de deporte que en muchos sentidos se está cumpliendo. En el caso de Quintana de la Serena esto lo tenemos más fácil que en otras localidades ya que afortunadamente tenemos un amplio abanico deportivo para ofrecer y abiertos también a escuchar cualquier demanda y a ser posible para acercárselo. Esta noche marcada además deportivamente hablando ya que hace escasos minutos a lo mejor un par de minutos ha finalizado ese primer partido de España en el Mundial en el que nos hemos enfrentado a Portugal y creo que las últimas noticias me parece que ya está finalizado ha quedado 3-3, bueno, ni muy bien ni muy mal, un empate puede pasar. Bueno, pues estos 11 premios que se van a entregar esta noche van a ser entregados por manos de distintos concejales del Ayuntamiento de Quintana de la Serena quienes se irán subiendo hacia el escenario y los iremos entregando poquito a poco y sin prisa que la noche va a dar para muchos. Y bueno, pues vamos a comenzar escuchando y viendo un vídeo que ayer Televisión Quintana grababa al alcalde de Quintana de la Serena, José Ángel Benítez este año, bueno, pues no ha podido estar con nosotros, pero sí dejó un vídeo grabado en el que dedica unas palabras a los galardonados. Vamos a verlo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta gala del deporte y a este cine-teatro de Oriye Cibarra. En segundo lugar, pediros disculpas por no poder acompañaros. Sabéis que me encanta ir a todo lo que desde el Ayuntamiento, las diferentes concejalías organizan, pero la verdad que en este caso una boda, una boda de una buena amiga, la que no puedo faltar, pues me ha obligado a estar fuera de Quintana este día, pero desde luego no quería pasar esta oportunidad sin poder saludaros y sobre todo felicitar y dar la enhorabuena a todas aquellas y a todos aquellos que en el día de hoy vais a recibir un premio, un reconocimiento. A todas vosotras, empezando por Nuria, por Laura, por María, por esa dedicación que tiene a la caza, pero también a las chicas del running, que las veo por ahí corriendo y me resulta muy agradable verlas como hacen deporte y, por supuesto, a las chicas de gimnasia. Y, cómo no, a nuestros deportistas, a Jerry, por esa temporada tan magnífica que ha hecho, a Francisco Javier, por su dedicación, a Tomás, por el esfuerzo que realiza y que lo podemos comprobar cada vez que vemos una foto suya. A los chicos del Fútbol Sala de Benjamín y, por supuesto, también a la Sociedad de Cazadores por haber organizado ese quinto día del cazador, donde allí donde voy me dan la enhorabuena por lo bien que salió y lo que pudieron disfrutar. No solo los cazadores, sino todos los que pudimos estar aquel día en el merendero disfrutando del quinto día del cazador. Como sabéis, siempre digo que hacer deporte, a mí, para mí es síntoma de que una sociedad avance y de una sociedad moderna. Y, desde luego, Quintana podemos dar buena muestra de ello. Somos un municipio que desde hace mucho tiempo desarrollamos muchas actividades deportivas, además con gran número de participantes. Por eso, para mí, es una gran satisfacción. Pero sí que es cierto que yo creo que en esta edición algo ha cambiado. Y si veis entre las personas que van a recibir un premio, un reconocimiento, la mitad de ellas son mujeres. Esto hace unos pocos años era prácticamente impensable. Pero sí que, desde luego, el hecho de que hayamos trabajado y hayamos profundizado en la manera de hacer deporte hace que cada vez sean más las chicas y las mujeres que se van incorporando a realizar algún tipo de actividad física. Y, por lo tanto, yo creo que es algo que tanto... para mí es una gran satisfacción y, desde luego, me consta que para la Concejalía de Deporte y para el Concejal de Deporte, para Joaquín, también es una gran satisfacción y síntoma de que algo estaremos haciendo bien. Así que daros mi enhorabuena a todos, volver a pedir disculpas por no poder acompañaros. Espero que paséis una feliz noche. Bien, pues continuamos. Se les daban las palabras. Se saluda, del local de Quintana de la Serena, y sus palabras dedicadas a los ganarronados de la noche. Y, bueno, pues vamos a continuar. Ahora es el turno, como no podía ser de otra manera, de que suba al escenario, Joaquín Cáceres, el concejal de Deportes en Quintana de la Serena. Vamos a recibirlo también con nosotros. Buenas noches. Bienvenidos a esta gala, a mi gala, a la que a mí me gusta, de verdad, porque aquí he rodeado de deportistas donde yo, de verdad, que a lo mejor me encuentro y más a gusto estoy. No están agazadas. Bueno, teníamos invitaciones realizadas al presidente de la Federación, a José María Gallardo de Cajas, como también a Fernando Molina, presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia. Han tenido un problema, no han podido acompañar, pero nos han dicho que lo exculpemos y aquí nosotros lo exculpamos. Pero, vamos, tenemos también la presencia de Nubia Cabanilla, gimnasta olímpica, Laura Campos, un fuerte aplauso de Gallardo. Y, como menos, siempre esta concejalía se siente siempre respaldada, siempre por sus compañeros del equipo de gobierno. Hoy tengo aquí a María José, Ana, Maribel, José Antonio. Muchas gracias. Es un par, como ya sabemos, por motivos de... a tener unos motivos en los que no podíamos acompañar hoy los alcaldes. Siempre me acompañan todos los eventos y la verdad es que lo he hecho de menos aquí, pero sí, pero... Otra vez será el cuando esté conmigo. También estamos desde el estado aquí, nos acompaña representantes de diferentes clubes deportivos de nuestro pueblo, de la Sociedad de Cazadores, del Club Ciclista, del Club Segundinismo, del Club de Badel. Muchas gracias por acompañarme, de verdad que me hacéis feliz esta noche con vuestra presencia. Hoy, en la cuarta edición que generamos esta gala, en nuestro pueblo, nos reunimos para galardonar a nuestros deportistas, para hacer balance de un año, pero lo que más importa, aparte de ser galardonado, es hacer deporte. Y permitirme que el primer galardón que tenga yo, que se entrega esta noche, es el que yo recibo, sabiendo de que día tras día veo más gente haciendo deporte, de que veo que el deporte femenino, como ha dicho nuestro alcalde, se incrementa. Eso es una satisfacción, de verdad, que moria antes para mí. Así que, el primer galardonado de esta noche voy a ser yo, por tener tantos deportistas y de nivel como tengo en mi pueblo. Siempre, en todas las intervenciones en las que tengo, nunca me gusta olvidarnos de una parte muy importante que tenemos siempre en el deporte de la base, sobre todo en la que más me fascina y me gusta, la cantera, las categorías inferiores. Y en ese aspecto, quien contribuye, quien colabora, quien está ahí día tras día, además, aparte de sus monitores que tienen, que viven todo el día con ellos, son los padres. Los que día tras día están con sus hijos apoyando, colaborando con el deporte de Quintana, de verdad que muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración con todos los padres. Y para llegar aquí hay que contar con monitores y entrenadores, que de verdad lo están transmitiendo a nuestros niños estos balones, haciéndoles ver que el ganar no es lo importante. Lo importante es formarse. Así que gracias a este equipo en el que, como es el que cuento, Diego Martín, Diego Manzano, Paqui, Avil, muchas gracias a todos. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el deporte local. Como sabéis, el equipo de fútbol, la verdad es que no ha tenido una buena temporada. El equipo de fútbol es el que el máximo responsable he sido yo. Ya lo he dicho más de una vez, asumo lo que es el fracaso deportivo que hemos tenido. Pero me quedo con los 120 niños que hemos tenido haciendo deporte este año. 120 niños que han disfrutado día tras día y domingo tras domingo jugando sus partidos. Pero en la nueva actitud en la que voy a estar ahora cuatro años de presidente del deporte de Quintana, vamos a seguir luchando por la directiva que tenemos en volver a tener el equipo de Quintana donde se merece. En tener una afición que esté entusiasmada y tener, sobre todo, una cantera de niños que hagan deporte, que es lo principal de todo. Del ciclismo que decir, el ciclismo referente a nivel regional ya desde hace muchos, muchos años. Y ahora ya también metiéndose dentro del escalafón nacional. Con mucha fuerza, teniendo resultados. Y él lo tiene a Francisco Javier. La verdad es que es magnífico contar con deportistas de esos en nuestro pueblo. De verdad es que un fuerte aplauso para Francisco Javier. El padel, vemos otra pista de padel siempre, la verdad es que llena de gente. Y aquí le doy una enhorabuena a esas dos deportistas que mantenemos en categoría femenina, como Mira y Ana, finalistas, extremeñas, y han quedado sus campeonas de Extremadura en los jude. El club de Eterismo, qué manera de fomentar la actividad física, deportiva, la cultura, sobre todo el conocer la geografía extremeña como la española. A todos sus socios, enhorabuena. La gimnasia rítmica, que Sandra, enhorabuena. Me encontré, nos encontramos el año pasado en un club, en contacto con la federación. La federación me puso en contacto con Sandra. Y la verdad es que es de lo mejor que me voy a llevar yo en los años de concedería. El éxito de tener 22 niñas a tener 63 niñas ahora mismo haciendo gimnasia rítmica, deporte femenino, de verdad es que muchas gracias. La caza, ¿qué quiere decir de la caza? 600 socios, lo que tiene nuestro presidente aquí, Diego Gonzalo. La Junta Directiva Actual cogió el rumbo del anterior. Se le ve, nada más que por sus comentarios en Facebook o en las redes sociales, que si está aquí, que si está aquí, siempre colaborando con la caza. La verdad es que es una alegría muy grande de tenerla. De la directiva que había y de la que está ahí, porque de verdad que estáis superando. Muchas gracias. Tenemos actividades como el subjetismo, que no nos dejan de hacer actividades cada cierto domingo, en la que se verá que se congrejan mucha gente lo que es en el espectáculo este del subjetismo. De verdad, es un espectáculo bonito. El nuevo deporte que el monitor Oscar nos ha metido en Quintana, que es el kickboxing. El deporte de mayores, el pilates, la gimnasia de mantenimiento, o enhorabuena a Paki, que monitora. La verdad, porque lo hace de maravilla. Diego Martín con el running, la iniciativa que ha tenido ha sido espléndida. Yo la apoyo porque a mí me gusta el running, y lo he apoyado y la apoyaré siempre. El equipo de running femenino que ha hecho, que 15 o 20 pulgones, que se nos va a pensar hace unos meses, ahí las tiene. Alguna vez salgo con ellas cuando puedo, pero pues, enhorabuena a Diego Martín y a ese equipo de running. A Diego Manzano, otra vez, lo vuelvo a comentar, porque el equipo femenino que tiene, el equipo femenino de línea de mano en mano, está en todas las categorías, éxito tras éxito, y sobre todo que las niñas, las niñas, otra vez, deporte femenino, sigue triunfando, sigue, y sobre todo siguen haciendo deporte. Muchas gracias Diego. El libro de Abel, de Abel, el que siempre me llama, que quiere esto aquí en el gimnasio, que quiere lo otro, pero la verdad es que eso no merece. Es que el trabajo que está haciendo en el gimnasio Abel, tener el gimnasio siempre lleno, mañana y tarde, maravilloso, yo estoy contento con él, y aunque sea el equipo contrario, pero es una magnífica persona y la verdad es que lo aprecio mucho. Muchas gracias Abel. Y luego tenemos el, otra cosa bonita que hicimos la semana pasada, en la que nos ha acompañado nuestra directora general de deporte, como fue la Olimpíada de Mayores, una maravilla, de verdad, congregar aquí a 230 personas ya de edad avanzada a hacer deporte en nuestra localidad, la tercera vez que lo organizamos, y cada vez que vaya más, la verdad, que enhorabuena Marifose lo bien que lo hemos hecho, porque se lo merece. Y luego los eventos que nos tiene este año, los eventos como la Ruta de Horta de la Cabra, el Open de Ciclismo, la Ciclopea, el fútbol domingo tras domingo, el conteo de la cantera, esa iniciativa que tuvimos hace tres semanas, que fue todo un éxito en fútbol alevín, y como he dicho, la Olimpíada de Mayores. Y quisiera compartir también con vosotros la buena noticia, que ya tenemos todo, como ya lo ha dicho el alcalde, de lo que vamos a tener en próximas fechas, lo que es el nuevo pabellón que vamos a tener en Quintana, porque es una necesidad, por el uso que tiene nuestro nuevo pabellón y que lo vamos a tener en todas las mismas fechas, gracias a lo que es el equipo de gobierno actual del ayuntamiento de Quintana, así como el gobierno de la Junta de Extremadura. Y esto todo bien acaba, aunque sea la finalización de los deportes ahora que es de la temporada deportiva, no acaba porque ahora no empieza la actualidad de Veranieva, no empieza lo que es la natación. Bueno, pues ya si comenzamos con los galardonados de la noche, decía que son once, y bueno, pues vamos a ello. Joaquín, ya te quedas a mi ladito para toda la noche, ¿verdad? Galatón, por su esfuerzo y dedicación al deporte. Recae en Tomás Pozo Benítez, que suba el escenario y también que suba a Ana Martí y Sánchez, que repare la educación que va a ser que le tiene que llegar a la noche. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en nuestra gala del deporte. Cabe decir que en esta gala no solo saltamos o galardonamos a los mejores deportistas, sino que de igual forma queremos hacer un reconocimiento a esas personas que aún sin conseguir premios o menciones son constantes y perseverantes, ya que no hay que olvidar estos dos factores que son claves para la consecución de nuestras metas, tanto en el deporte como en la vida en general. Un fuerte aplauso para este gran deportista. Bueno, a Tomás le he puesto un poquito, pero vamos a intentarlo. Venga unas palabras, Tomás. Bueno, nada, quería dar las gracias porque para nada me lo esperaba y es un gran chute importante de motivación para mí porque tengo próximas competiciones en octubre y bueno, quizá de este gesto. Vamos a continuar y bueno, pues para entregar el siguiente galardón, que es al mejor deportista femenino local, sube al escenario Maribel Sánchez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Quintana de la Senada. Le escribimos aquí con un buen aplauso. Muy buenas noches a todos. El premio a la mejor deportista femenina de este año recae en uno de los deportes que mayor acogida y participación tiene en nuestra localidad, la caza. Son muchas las modalidades de caza, en torno a 40, y más de 75 métodos utilizados actualmente por los cazadores para ejercitar la actividad energética, teniendo en cuenta que cada modalidad y cada método reúne distintos requisitos de talento, esfuerzo e intensidad deportiva. Pero es en la prueba reina de caza menor donde nuestra galardonada consigue subirse a uno de los podios más difíciles de este área deportiva. Nacida en el seno de una familia de cazadores, amante de los animales, de lo que ha hecho su profesión y apasionada del mundo cinegénico. Campeona de Extremadura en la modalidad de caza menor con perro, lo que le dio paso a la participación en el campeonato nacional y donde consolidó un importantísimo tercer puesto. El premio a mejor deportista femenina es para María Fernández. Yo quería dar las gracias al Ayuntamiento de Quintana por este reconocimiento, la verdad que me alegra mucho que me haya invitado a esta gala y sobre todo a la sociedad de cazadores que serena por el apoyo constante que siempre me brindan, tanto la directiva anterior como esta que está actualmente. Bueno y Maribel continúa en el escenario, no se baja porque va a entregar el próximo galardón en esta ocasión al mejor deportista local masculino. Maribel. Quienes practican el deporte saben que una parte importantísima del mismo es la competitividad, pero se equivocan aquellos que creen que esa competitividad se cumple solo en la victoria sobre los demás. Muy al contrario, se realiza plenamente en la superación, en mejorar día a día, en ganar desafíos individuales. Uno compite consigo mismo para tratar de obtener en esa competencia la superación de sus propias metas. Y estas palabras son un fiel reflejo de la personalidad del siguiente galardonado. El mejor deportista masculino de este año me consta que ha hecho del deporte su pasión, con un modo de vida basado en la exigencia, en el esfuerzo y en el talento. Una pasión que le ha llevado a conseguir grandes metas y a representar mejor que nadie los valores del deporte. Como todo buen deportista, practicó varias disciplinas en sus inicios, pero su deporte rey es el ciclismo. Es todo un orgullo poder decir que el primer vecino de esta localidad se ingresa en el Centro de Tecnificación Deportiva Ciudad Deportiva de Cáceres, a la que no solo se accede por mérito puramente deportivo, sino que además se tiene en cuenta el impecable historial académico que tiene. Con solo 16 años, tiene un palmarés absolutamente abrumado, en el que cabe destacar que es subcampeón de Extremadura en BQT, subcampeón del Open de Rally Extremadura en C.O., subcampeón de la Copa de Diputación de Badajoz de Regularidad de Carretera en 2017, que ha sido convocado por la Selección Escrimeña del Ciclismo, premiado en la Gala Escrimeña del Ciclismo, y en lo que va de año 2018 lleva cinco terceros puestos, dos segundos puestos. Ha sido campeón del Open de Extremadura Rally en Quintana de la Serena, en Trujillo, en Tornavacas, campeón de Judes en Rivera de Enfreno, en Don Benito, en Zafra, en Jerez de los Caballeros, en Mérida, en Almeca y en Cimón, campeón del Trofeo Mijares, campeón del Gran Premio San Jorge de Cáceres, y podría seguir y seguir. Por todo ello, el Premio al Mejor Reportista Masculino de este año es para Francisco Javier Barquero. ¡Gracias! 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 Hola, hola. A ver, lo primero es que no sé si me merece este reconocimiento, pero quiero dar las gracias de verdad. Sí, que te lo mereces. Al Ayuntamiento hay que entrar a Serena y a la Concejalía de Deportes por haber pensado en mí y haberme premiado de esta manera. Dar las gracias a Maribel, parte de mi familia, que es indispensable para mí. Gracias también a Joaquín por su texto. A Mónica, que hace al menos una hora leí a mi padre un mensaje que me ha escrito antes de ver aquí y de verdad que me ha emocionado. Y también por el vídeo. Las gracias de verdad a mi familia, porque es la única que me apoya y me sigue ahí empujando a que siga consiguiendo mis sueños y siga luchando por ello. A mis amigos, a la Escuela Ciclista Quintana por enseñarme los valores que me ha enseñado y al equipo Quintana Proyente que me ha aquí. Que es el que me está ayudando este año a correr, tanto en Extremadura como afuera. Y es el que me está ayudando en todo lo posible. A mi entrenador y a mis directores deportivos y a todo el mundo que hace de esto un sueño que se pueda convertir en realidad. Gracias de verdad a todos. Los hermanos también, las hermanas, que son muy importantes, claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Y es el momento de que suba al escenario José Antonio Tena Sánchez, concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Quintana de la Serena, que va a hacer entrega al galantón, al deportista, con mayor progresión en el año 2018. Un fuerte aplauso para José Antonio. Vamos a ver el escenario. Muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena no solo a los deportistas que han sido premiados esta noche, sino a todos aquellos que de forma individual o colectiva, en cualquiera de las modalidades deportivas, intentan dejar el nombre de Quintana en el escarafón más alto posible. Esta mañana recordaba una conversación con un gran amigo mío, con mi amigo Grego. Esa conversación me decía que estaba entrenando a un portero, a un gran portero, con unas cualidades enormes, con unas cualidades extraordinarias, que progresaba de forma adecuada y de forma muy rápida. Este año he tenido la oportunidad de seguirle más de cerca, con grandes actuaciones domingo tras domingo. Sé que esta temporada el Club Deportivo Quintana en el ámbito deportivo no ha sido muy bueno, pero siempre hay que sacar una cosa positiva, que son todos aquellos canteranos que han tenido la posibilidad de debutar con el equipo señal. Espero no olvidarme de ninguno, de Antonio, que en este caso se le va a dar el premio, de Guille, de Jero, de Rubén. Todos ellos me gustaría que le dieran un fuerte aplauso. Decir que también Antonio, domingo tras domingo, nos ha hecho vibrar. Sé que esas poleadas han sido menos aburcadas gracias a ti, gracias a tu trabajo, gracias a tu esfuerzo. Muchas gracias por todo. Bueno, desde aquí también me gustaría decirte que te acompañaremos allá donde estés, que te deseamos un gran futuro y, cómo no, que vuelvas al Club Deportivo Quintana a jugar con nosotros, a ser parte de nuestra familia y a hacernos disfrutar como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para él, Antonio Hidalgo Hidalgo, deportista con mayor promesión 2018. Venga, un fuerte aplauso. Mucho cariño para ti, enhorabuena de nuevo y te deseamos también lo mejor, rayado de ruedas. Y es el momento bueno para escuchar a este gran portero. Buenas noches a todos. En primer lugar, dar las gracias a este premio, tanto al Ayuntamiento de Quintana, a las personas que han creído y de verdad que yo me lo merezco, que a la hora de elegir el galardonado para esta gala, lo habrán tenido difícil, pero gracias por elegirme a mí. Cuando me enteré que era galardonado para esta gala, me puse a empezar en mi casa, pero me llegué a preguntar, me lo merezco. Y dije, si me han llamado a mí, será porque sí, que me lo merezco. Sabéis a todos los que aquí presentes, está esta noche, que fue mi pasión. Desde pequeñito he trabajado y mucho para defender los colores de mi pueblo, para defender mi escudo y para atender a mi club. Todo llega gracias a las futurosas personas que han estado conmigo en este camino. Martagón, Candi, Loro y Grego. También no me puedo olvidar de mi gran entrenador, Janofa. Gracias a él este año he conseguido cumplir un sueño, jugar con el equipo de mi pueblo, con el equipo senior. Un sueño para mí. También dar las gracias a mi presidente por haber confiado en mí, tanto a las buenas como a las malas, y ayudarme siempre. Tras caer partido tras partido, y felicitarnos por lo que solo usé una victoria. Y cómo no, dar las gracias a mi familia, mis puñados, hermanos, amigos, tanto dentro y fuera del campo. Pero sobre todo a esas personas tan especiales para mí, que siempre han estado conmigo, mi hermano. Muchas gracias a todos. Este premio también va por vosotros. Bueno, pues pasito a pasito, como dice la canción, vamos adelantando esta bala deportiva. Y ahora es el momento de Joaquín Cáceres, que va a ser quien entregue el premio al Mejor Evento Deportivo 2018. Joaquín, ¿para quién va? Mira que somos un pueblo, de verdad, que... Me lo dice siempre muchas veces la calle, mira que tenemos eventos deportivos todos los años, todas las semanas, pero toca elegir uno, y la verdad que este año... El evento deportivo que celebramos, además, me vino de maravilla, porque fue el día de mi cumpleaños. Bueno, 50 años, el 22 de abril, fue redondo. El día del cazador. Enhorabuena. 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 Tiene Diego Manzano, Antonio, y directivos de la Sociedad de Cazadores. Mejor Evento Deportivo 2018, el día del cazador. Ahí tenemos al presidente de la sociedad local, a Diego Manzano, con Antonio, directivo. Un fuerte aplauso para ellos, muy bendecidos. Un suerte. ...de campadores, mejor evento deportivo. Video realizado en la Casa de la Cultura, Universidad Popular. Y bueno, pues Diego Manzano, presidente. Vamos ahí. Buenas noches. Simplemente, dar las gracias por este galardón a la Concejalía de Deportes. Y dar las gracias, desde que este evento fuera posible, al Ayuntamiento y a la Federación Extremeña de Cazas, que fueron los verdaderos promotores de este evento. Un evento destacable a nivel autonómico, que como ha dicho nuestro alcalde, cada vez que salgo por ahí, nos están recordando el día del cazador. Y ojalá sea por muchos años. Y mi enhorabuena a nuestra campeona, que es María Fernández. Gracias. Enhorabuena. Para el siguiente premio, el siguiente galardón, sube al escenario María José Fernández, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Quintana de la Serena. Ella va a entregar el próximo galardón a la entidad con mayor progresión 2018. Vamos a saber para quién va, María José. Muy buenas noches. El premio a la entidad con mayor progresión de este año es también un premio al trabajo continuo de padres y madres de este Ayuntamiento, por resistir en el deseo de que sus hijas de continuar en la gimnasia rítmica. Cuando el año pasado, el club y el final, cesó su actividad junto a vosotros, que nos impulsaste a no dejar caer esta modalidad deportiva que tanta alegría nos había dado. Nos pusimos mano a la obra y conseguimos que Sandra tomara la rienda de esta actividad. Desde entonces, este grupo de chicas no ha hecho más que crecer en tamaño y en ilusión, en esfuerzo y en resultado. Y es por eso por lo que este año el premio a la entidad con mayor progresión recae sobre la Escuela Municipal de Gimnasia Rígica. ¡Vamos aplaudiéndola! ¡Nos ponemos aquí en la luz que se nos vea bien a relojar ese premio! ¡Sandra, niñas! ¡Todas hacia adelante! ¡Venga, que se vea! ¡Las más pequeñitas, adelante! ¡Venga! ¡Premio a la entidad con mayor progresión 2018 Escuela Municipal de Gimnasia Rígica! Buenas noches. Quiero dar las gracias al ayuntamiento por la acogida que me han dado, a Joaquín y a la Concejalía de Deportes por haber hecho posible todo esto y por haberme brindado esta oportunidad y también quiero dar las gracias a las alumnas, a las madres que también han conseguido que se siga con este deporte y espero que sigamos muchos años y espero que las niñas estén muy contentas y daros muchas gracias a todos. A ver si lo vamos solucionando. Para este premio se queda en el escenario Joaquín, el concejal de Deporte que va a hacer entrega el siguiente galardón que recae en las promesas femeninas de Quintana de la Serena y bueno pues Joaquín, vamos a saber quiénes son. Bueno, las promesas femeninas son también una disciplina que tiene bastante éxito y repercusión en nuestro pueblo como es el pádel son para Milagros Tejado y Ana Belén Marcera. Un fuerte aplauso para ellos. Ana Belén Marcera, Milagros Tejado que son subcampeonas de Extremadura que ahí es nada, un padre. Un fuertísimo aplauso para ellas nos vamos a la luz con la que se convierta bien. Ahí está el premio. Ana Belén y Milagros bueno pues suponemos que no habrá podido venir a la gala Ana Belén no ha podido venir. También este aplauso fuerte para ella sus campeonas de Extremadura en Márez. Vamos a ver el vídeo de estas chicas. A ella también le he puesto un poquito pero también nos va a irnos para nosotros. Venga Ana Belén. Buenas noches a todos. Dar las gracias tanto mi compañera ausente hoy pero queremos dar las gracias por reconocer nuestro mérito pues el objetivo por supuesto al principio de temporada no es fácil y bueno, con esfuerzo, constancia y siempre que es lo importante en los deportes divertirse en cada partido pues lo hemos conseguido. Gracias. Milagros, enhorabuena a Ana Belén. Continuamos con los balarbonados, Joaquín. Sí. 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 All that I have is all that you've given me Did you never worry that I come to depend on you I gave you all the love I had in me Now I find your light And I can't believe it's true And I can't believe it's true I know the love I can't believe it's true I can't believe it's true I can't believe it's true Sure, yeah Yeah, yeah, yeah Y en esta ocasión va para la mejor entidad deportiva. Vamos a saber quién es. Bueno, pues, vamos a hacer entrega a la mejor entidad deportiva del año 2017-2018. Una entidad que lleva alrededor de 15 años ya, dando que hablar en Quintana, en Extremadura y ya a nivel nacional. Dando pedalada tras pedalada, que es la del club ciclista Quintana es Natural. Un fuerte aplauso. Los ciudadanos, miembros de la directiva, Jesús, Juanma, Antonia. La expresiva, como no, Juanma, Antonio, como también estos chicos, que van subiendo poquito a poco, que forman el club cicloturista Quintana es Natural. Un fuerte aplauso para ellos, para todos ustedes. En primer lugar, darle las gracias a la alcaldía de Quintana de la Serena, a Joaquín como concejal de deporte, y al resto de concejales que no solamente es Joaquín el que cada evento que organizamos y demás, del que necesitamos ayuda, sino de todos los demás y que vamos siempre, recibimos una respuesta positiva por todos ellos. También dar las gracias a todos estos chicos que están aquí delante, por ponernos las cosas tan fáciles como lo hacen durante todo el año. Y, cómo no, no olvidarme de los padres y madres que fin de semana tras fin de semana están siempre a pie de cañón. El fin de semana, bueno, el domingo, por ejemplo, sin ir más lejos, algunos se desplazarán a Castañar de Igor, otros a Jerez de los Caballeros, en fin, que estamos siempre viajando por toda Extremadura. También, antes se ha hecho mención al equipo Quima Pro Ingo Team, ese equipo está consiguiendo grandes éxitos por España, pero el objetivo de dicho equipo no son esos éxitos, ni mucho menos. El objetivo de ese equipo es tenerlo ahí muchos años para que estos chicos tengan una ilusión por la que pedalear cada día, y por la que, y una ilusión para que sigan estando aquí dentro de la escuela ciclista, para que sigan estando en la escuela ciclista y, nada, poder disponer de ello durante mucho, mucho tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Cuando yo he tenido la oportunidad de hacer entrega de este galardón, sentí una gran alegría, una gran alegría porque me hizo recordar a mi infancia. Recuerdo cuando mi padre nos llevaba a mí y a mi hermano agarrados de la mano a pasar esa hora en el pabellón, a entrenar con un grupo de amigos, con vuestro entrenador, con Diego Robledo. ¡Aplausos para Diego! Yo, Juan Antonio, los dos Javi, los dos David, Rubén, Alberto, José, Manuel, me recordáis mucho a ese equipo, a ese equipo en el que yo jugaba, que estaba compuesto por los grandes jugadores que tenemos hoy aquí, como son David, como son Chema, como son Fernando, como es el Chonda, como es Abel, etc. La forma en la que jugáis, en la que defendéis, como movéis el balón, como ganáis como autoridad a vuestros rivales, es envidioso en esta edad tan temprana. Sé que lleváis ganando la liga tres años consecutivos, de forma autoritaria, que habéis jugado algún que otro campeonato de España, que estoy seguro de que en el futuro ganaréis. Solo os pido una cosa, que disfrutéis, que compitáis, que hagáis amigos, que no perdáis esa experiencia, porque estoy seguro de que en el futuro la añoraréis y la recordaréis con gran ilusión. Por favor, suban conmigo, que me suban brevemente a mí, que las fuéramos y vale. Un fuerte aplauso para todos estos chicos que están defendiendo el deporte. Que se os vea todo, ya no se encuentra ninguno detrás de la pantalla. ¿La temporada, por lo menos? ¡Acho, venga! ¡Tú, qué fecha! ¡Vamos! ¡Venga, cuéntanos un poquito! Yo les quiero dar las gracias a los padres, porque nos han ido animando tanto en esta carrera, así que muchas gracias. ¿Alguna más que se anime? ¿Cuál ha sido el partido más difícil que habéis disputado? Venga, ¿de cuál soportáis vosotras que ha sido muy difícil, que os costó mucho ganar? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y todo este apoyo nos lo ha llevado toda la vida Diego. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Pues bajan los niños... ¿Y quién va a subir ahora? Ahora, de momento, el premio va para la mejor iniciativa deportiva de este año 2008. Entrega el premio de nuevo al concejal de deportes, Joaquín Cáceres, que nos va a desvelar para quién va a ser premio. Yo confieso que muchas veces he estado tentada de inscribirme, pero que no puedo, la verdad. Yo de aquí al kiosquillo, ya estoy cansada. A ti te hago yo correr, no vas a ver. Tú corre, la verdad es que no corre. Vamos a ver, para qué no corre. Pues, la verdad, otra vez dame una buena Diego Martín, una iniciativa que tuvo de fomentar lo que es un deporte, la verdad, bonito. Un deporte solitario, que va también en compañía de gente, sacrificio, porque es como es el rugby. Una iniciativa deportiva, una iniciativa, además, otra vez, en el deporte femenino, que lo está potenciando Diego, que es una prioridad dentro de la concejal también, potenciar el deporte femenino, como estamos viendo los que son los resultados. Y eso es al grupo de running femenino de Quintana. Un fuerte aporte para ellos. Bueno, pues, que suman todas estas deportistas natas, que yo las envidio, envidia sana. Pero es así, lo tengo que decir. Venga, un fuerte aplauso para todas ellas. ¿Qué se lo merecen? Fíjense que el cuerpo se queda en cuantazo en rugby, ¿eh? Así que habrá que apuntarse. No sabemos si ya será un poquito tarde, porque ya estamos en junio, pero bueno, todos intentarlo. No, no, por detrás, no. Todos ahí delante que se os ven. Emilio, solo quedaba yo y aquí estoy. Bueno, yo soy la que menos corre, pero por lo visto la que más habla. Lo primero, dar las gracias a Diego por la iniciativa que ha tenido, porque la verdad, no sé vosotros, pero yo en mi vida creía que iba a ser capaz de correr. Y sobre todo correr más de dos minutos seguidos. He llegado a conseguir 25. Para mí eso es ya... Pero aquí mis campeonas ya van por 40 o 50. Yo ya no sé, ya he perdido la cuenta. ¿Sin parado? Sí, sí, sí. Eso sin parar, yo, por lo juro que a mí me pide... Iba a pensar eso. 50, 40 minutos corriendo seguido, sin parar. Amor, para mí eso era... Yo todavía no he llegado, ¿eh? Que coste. Yo todavía me he quedado un 25. Por eso. Por eso tengo fuerzas para hablar. Como no corro, más hábilo. Bueno, que lo he dicho, muchísimas gracias a Diego, sobre todo a él, por la iniciativa que ha tenido. Y gracias a este grupo que hemos formado aquí, pasito a pasito. Y a ver si vamos consiguiendo correr la milla este año y ganarla. Muchas gracias. Salud. Se dedican tanto ya a correr, que alguien quiere ir a ganar. Venga, de nuevo un fuerte aplauso para todas ellas, muy merecido. Y nos queda tan solo ya un premio. Y aquí vamos llegando, son las 11 y media de la noche. 11 y media de gala. La verdad que es que hoy dos gimnastas que tenemos el gusto de tener hoy aquí en Quintana. Dos gimnastas que han sido olímpicas. Y bueno, pues para entregar este premio, este último premio ya de esta gala de deporte en Quintana de la Serena, sube al escenario de nuevo Ana María Martín Sánchez, concejala de Educación de Quintana de la Serena. Que va a entregar trayectoria deportista élite. Vamos a ver, Ana. Bueno, antes de nada, felicitar a todos los balardonados por todo su oficio y su dedicación. Aquí estoy otra vez para volver a dar un premio a estados deportistas de élite por haber luchado y haber conseguido todo lo que han llegado a conseguir. El premio va a recaer sobre Nuria Cabanilla por ser tricampeona del mundo y mirar el Día de Oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en la disciplina de gimnasia rítmica. Y a Laura Campos por ser medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en la disciplina de gimnasia rítmica. Y a Laura Campos por ser medalla de plata en la prueba de Copa del Mundo y medalla de bronce en el Preolímpico en la disciplina de gimnasia artística. Un fuerte aplauso para ella. A Ana María, desde esa encina de granito, y a Joaquín, a ambas, enhorabuena. Gracias. El vídeo de Nuria nos va a hacer. Vale. Pero van a decir yo unas plausas, ¿vale? Te cojo yo a ver. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Ayuntamiento por haber querido darnos este premio, este reconocimiento. La verdad es que se agradece porque aunque ya, como podéis ver, somos gimnastas retiradas ya de hace unos cuantos años. Ahora nos dedicamos a lo que es la enseñanza, entrenamos a niñas, estamos en la Federación Extremidad de Gimnasia. Y bueno, pues con nuestra experiencia también, que hemos tenido este año la pasión de poder estar dando charlas a través de un proyecto todo olímpico, transmitiendo los valores de lo que es ser deportista élite, lo que conlleva a estar ahí consiguiendo, pues intentar alcanzarlo más alto. Y sobre todo porque con el deporte consigues cosas que luego en la vida te van a ayudar a poder afrontar cualquier cosa de la vida. El esfuerzo, el sacrificio, la abundancia, el respeto y gracias al deporte pues se aprende desde muy pequeñito. Y nada, yo quiero agradecer pues que hayáis querido pues reconocernos esta trayectoria y sobre todo quiero felicitar a todos los premiados. En este caso, metida a la gimnasia, Sandra, que es una campeona, tiene mucha ilusión, está metida, la hemos conseguido engañar. Bueno, está iniciándose a través de la federación y está haciendo su grupo y dentro de dos años os dará muchas alegrías porque las niñas y ellas tienen muchas ganas. Así que muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar también dar las gracias al Ayuntamiento y a la Concejalía de Deportes por este reconocimiento. Y a su vez dar la enhorabuena a los premiados, a todos los premiados que esta noche han subido a este escenario. Darles la enhorabuena por su dedicación y esfuerzo por el deporte. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya hemos finalizado. No bajéis, Nuria, Laura, no bajéis. Vamos a subirnos todos y no a... Gracias. Ah, no, no. Es que... Es mi hermana que no me cayó por el pido del gato. Es muy vio. La papa, la madre compró por el papa mucho rato. No.